El movimiento popular de esta ciudad realizó la mañana de este jueves en el Parque Duarte una protesta denominada Entierro Popular. Claro, se está preparando San Francisco de Macorís para una vez más el día 7 de agosto ir a paro por 24 horas porque entendemos que como esta actividad estamos en un gobierno de muerte, un gobierno de funcionarios que prácticamente no existen, solamente son fantasmas y existen a la hora de robarse el dinero de este pueblo. En el sentido de que San Francisco de Macorís hace y ha estado haciendo muchas actividades de protesta en la organización incluyendo esta, tratando de que se reflexionen, de que puedan vivir, de que resuciten y hagan un milagro con este pueblo porque no han querido resolver el problema y se han estado acumulando problemas y demandas. El Entierro Popular es parte de un precalentamiento previo a la huelga del 7 de agosto que demanda de las autoridades del gobierno varias obras, entre ellas la construcción de la Plaza de la Cultura, el saneamiento de la Cañada Grande, arreglo y asfaltado de calles y la construcción del Puente de Ugamba. Solamente en promesas, es por esto que la coordinación del Movimiento Popular hoy se encuentra aquí en el Parque Duarte, realizando este velatorio y le decimos a nuestro pueblo jamás bajemos la cabeza, jamás nos arrodillaremos ante estos funcionarios infuncionales y decimos, seguimos luchando porque jamás dejaremos que la muerte de Vladimir quede impune por estas personas de la justicia que no han sido lo suficientemente responsables para presentarle a este pueblo quienes fueron los asesinos de nuestro querido Vladimir Lantino Valdera. N tiene su noticiero regional, Robinson Palanco.